¿Hay cultura puerto? Bueno, mire, en ese caso de las playas, en Panamá, en el caso particular de Panamá que tiene playas por costa pacífica, la costa atlántica, la misma legislación que existe no nos permite a nosotros, como puerto, o no nos faculta. Yo creo que ese problema de la contaminación de las playas es un problema de voluntad de cada ciudadano. Las campañas esas, donde se les explica que no tienen basura, los ríos, porque obviamente los ríos se enfocan en las playas, en las riberas. Entonces, ese tipo de campaña para evitar la contaminación a nivel de playas, en Panamá, no sé, en Colombia, la normativa no nos permite, no nos faculta meternos de hielo. Nosotros lo que sí tratamos es que la actividad portuaria no genere contaminación a las playas. Sí, igual, igualmente pasa ya en Cartagena. En cuanto a responsabilidad social, el puerto sí maneja una cultura organizacional con la comunidad portuaria, como les expliqué ahora. El puerto le construye casas a los de más bajos recursos que trabajan en las empresas que son proveedoras del servicio de estiva, del terminal. Como dice el doctor, una responsabilidad directa sobre la contaminación de las playas que le quepa a los terminales portuarios es muy difícil. Como puerto, como puerto de Cartagena, las entidades, empezando por la alcaldía, que es la responsable de mantener y de cuidar las playas, ellos sí hacen unos, digamos que ejercicios de recogida de las mingas, lo que usted dijo ahorita, las mingas. Pero esa no debería ser la forma de atacar ese problema. Eso viene desde la cultura personal. De mí, cuando voy a la playa, me tomo una cerveza y dejo la botella tirada ahí, o me como un pescado con patacón y boto los cubiertos y dejo todo ahí tirado. Sí nos hace falta un poquito de cultura en la parte de que la alcaldía debería poner unos sitios de acopio de basuras. Y así como hizo Antanamocos en Bogotá, poner unos mimos para que le enseñe a la gente de que come y bote en la caneca. A ver, ustedes tienen la cercanía aquí de Buenaventura, ya lo dijo René y Jean Pierre en el caso de Cartagena y Panamá. Es un problema de dos. Ustedes y nosotros que vamos como turistas a las playas del Pacífico, tenemos la costumbre de botar las basuras, pero también es que en las playas no hay botes de basura. Entonces son dos, como que las dos cosas se unen allí. Afortunadamente, uno pudiera decir que el gran porcentaje de basura que se nota en las playas del Pacífico son naturales, son desechos de manglares, son desechos precisamente por la cantidad de vegetación que tenemos. Se ven que son raíces de árboles, son palmas de coco que se han caído al mar y en otro gran porcentaje son ese montón de... como hay un gran volumen de transporte de cabotaje que sale de Buenaventura, que es como la capital natural del Pacífico, hacia toda esa cantidad de poblaciones que hay sobre la costa del Pacífico. Entonces, cuando los buques van navegando con pasajeros, ellos botan la botella del agua, el plato desechable. Esas son como las basuras. Afortunadamente, no son altamente contaminantes, pero que obviamente pudieran afectar la riqueza marina que tenemos. Entonces, es como si pudieran ser campañas. La sociedad portuaria tiene responsabilidad por dos caminos. Uno, la ley 01 que creó las sociedades portuarias, la ley 01 del 91 obliga a las sociedades portuarias a reinvertir parte de sus utilidades en sus comunidades de influencia. Y por el otro lado, la sociedad portuaria voluntariamente creó una fundación, que es la Fundación Fabio Grisales Bejarano, que es en nombre del primer gerente que tuvo la sociedad portuaria. Y a través de ella ha hecho una cantidad de campañas sociales, tanto en la parte medioambiental, otra hacia las poblaciones menos favorecidas de Buenaventura, otra en capacitación, porque los puertos en sí actúan con muchísima mano de obra. Y la actividad portuaria es sui generis, o sea, solamente es dentro del ambiente portuario que se vive cada una de esas profesiones. Y como decía Jean Pierre hace un rato, el perfil de las habilidades y de las condiciones que debe tener cada trabajador portuario son como muy particulares de la actividad. Entonces es como una cosa más hacia el interior de nosotros. Uno no pudiera decir que la cultura portuaria se extiende hacia la ciudad, en el caso de Buenaventura, eso no es normal, ni creo que en cada puerto lo haga, porque dentro de cada puerto es como una ciudad independiente. En principio, por ejemplo, la sociedad portuaria es que tenemos el compromiso de trabajar 24 horas, 365 días al año, hace que dentro de los puertos se pierda la noción de si hoy es lunes, es martes, a veces uno pierde como esa noción. Entonces, imposible como trasladar esa cultura. Pero sí pudiéramos hacer un trabajo, y me ha gustado una buena idea, de retomar en la Fundación Sociedad Portuaria ese trabajo con la gente de las playas, en la que una vez, un tiempo, la sociedad portuaria le pagó a la gente que vivía en la zona de playas para que mantuvieran las playas limpias, le pagó a ellos para que, al menos en las temporadas de alta ocupación turística, tuvieran una variedad distinta de menús en el desayuno, que era una queja muy frecuente de la gente cuando va a los barreros del paseo. Pero interesante su propuesta. Yo solamente quería mencionar que es muy importante tener en cuenta que el puerto no es únicamente el terminal portuario. El puerto son otras industrias, hay astilleros, es decir, hay una serie de... está la parte turística. Se estaba hablando de las playas, pero también es muy interesante analizar cuál es el impacto ambiental que tienen determinadas actividades, pudiéramos decir, tradicionales o que tienen un nivel artesanal que pueden también motivar contaminación. Pensando en Buenaventura y también pensando quizás en otros puertos, pero sobre todo en Buenaventura, la actividad maderera y la actividad de pesca. Es decir, por ejemplo, todas esas industrias que están alrededor del puente del Piñal, ¿qué impacto pueden tener quizás la poca conciencia que puedan tener las pequeñas empresas, negocios sobre la contaminación del medio ambiente marino? Segunda pregunta del público. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Quería compartir con ustedes algo que me queja. Hace un momento estuvimos hablando de mapas de riesgo, pero fue a nivel laboral. Mi pregunta es, ya que tenemos a cuatro representantes de cuatro puertos diferentes, cada uno con retos diferentes, ¿cuáles son los principales puntos de los mapas de riesgos en la parte ambiental en cada uno de los puertos? O sea, ¿cuáles son, digamos, las prioridades en los riesgos en los puertos? Y segundo que todo, mi pregunta también la quiero enfocar, listo, hemos escuchado hasta ahora qué están haciendo los puertos para detener o, digamos, evitar la contaminación y el maltrato del medio ambiente, pero quiero saber qué ya más allá de detener, qué se está aplicando para concientizar a la comunidad y reformar el medio ambiente, o sea, ir más allá del detenerse, sino que ya mejorar, recuperar lo perdido. Mi nombre es Diego David Lozano, soy ingeniero industrial de la Universidad de España. Muchas gracias. Sí, ok Diego, mira, en el caso particular de Panamá, te voy a hablar, el canal, vamos a hablarte concretamente ahí del canal, posteriormente voy a pasar a conversarte sobre los puertos terminales. En el caso del canal, constantemente, hay programas de prevención, ¿cómo se implementan esos programas de prevención para poblaciones cercanas al canal? En el canal, como lo mencioné antes, constantemente se dan entrenamiento y capacitación a esas poblaciones de forma tal que esa población cercana al canal se integre, que no sea solamente una función del personal que trabaja en el canal en establecer las medidas de prevención. La palabra clave es prevención. En el caso de las poblaciones cercanas al canal, todos esos programas que se dan constantemente de prevención los integra a ellos. Una preocupación que existe en el canal es precisamente esa, que no haya la famosa tala de árboles, el canal, si se llegara ese momento en el que la población cercana, como el canal,